Hola, 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 soy yo, Nuri, del canal Scrap Nuri y hoy os vengo a hacer un vídeo mini haul de compras bueno, mini, de Bazaar y lo que me ha ido viniendo de Aliexpress que todavía me faltan dos cositas de Aliexpress y ya no me viene nada más la verdad es que ahora Aliexpress, no sé por qué, es más rápido que antes ¿vale? y os voy a enseñar que mañana grabaré un tutorial, porque me lo habéis pedido por las redes sociales de mis gnomos es súper fácil de hacer, súper rápido y mirad qué cosas más monas quedan hice dos yo he enseñado dos, pero uno ya lo he regalado y yo me he quedado con este, ¿vale? no lo he subido todavía al tutorial porque no tenía calcetines entonces, pues mañana he encontrado unos calcetines no es que me gusten mucho pero bueno tengo restos de los calcetines en blanco y en gris y ahora os enseño y tengo para hacer aquí también otra cosita tengo restos, ¿vale? y mañana voy a hacer un tutorial que no creo yo que sea muy largo y el sábado también voy a grabar la segunda parte del correo feo de Sklajume pero bueno es que si hay que hacerlo solamente quiero hacer ese vídeo del correo feo de Sklajume solamente quiero que me falta enseñar una cosa pero quiero hacer solamente un vídeo para esa cosa entonces aquí voy a mezclar mi Nomo que mañana cuando grabe el tutorial también le volveré a enseñar le tengo que poner nombre y bueno, mañana haré un tutorial cortito porque me imagino que al final será cortito porque vamos os voy a decir una cosita que lo que más se tarda del Nomo ¿vale? vamos a dejarlo así para que se vea bonito es en hacer la barba es lo que más he tardado en el Nomo en peinar la lana para hacer la barba falta recortarla cuando esté colocada y ya está no va a ser más no va a ser creo que más pequeñito que este ¿vale? pero la barba ya la tengo adelantada que me he retenido aquí a peinar que esto no tiene anda, que no tiene nudos ni nada no os cuento esto es peor que mi pelo que tengo el pelo rizado y muchísimo y no veáis los nudos que yo tengo ya sea, ya utilice mascarilla lo que sea siempre tengo nudos pero bueno pues ya tengo adelantada la barba que es lo que más tardo ¿vale? en peinarla para que quede así un poco despeluchada porque teniendo lana blanca para que vamos a comprar porque voy a comprar la tela esta de los papá noeles como digo yo pues teniendo cosas en casa pues utilizo lo que tengo en casa bueno pues como la barba ya la tengo hecha mañana haré el tutorial del Nomo y lo demás ya está aquí tengo unas cositas la mariposa esta de metal me la regaló Sara del taller de Sara era el taller de Sara sí esto lo compré en Ted y las florecitas estas de resina pues corazoncitos que me han ido regalando la flor también me la regalaron o sea son de cositas que tengo yo en casa de regalos que bueno que como tampoco quiero eh los regalos siempre van a estar conmigo y siempre pues bueno pues los voy a poner en cositas que voy a hacer para mí pues para saber de quién son los regalitos esta mariposita es de Sara y la florecita también es de Sara que también me la mandó ella un encajito y también y mirad que Nomo más chulo ha salido son súper rápidos bueno vamos a empezar con el haul de compras dejo mi Nomo aquí presenciando las compras he dicho que es de Bazar y Aliexpress vale Bazar esta tela 250 este año me da por la navidad que la vamos a hacer bueno si veis la mesa está llena de cosas de navidad que faltan por terminar vale es una tela de esta que parece de gasa que no con es que no la quiero sacar de aquí veis con estrellitas en dorado vale Núria por lista veis no sé si se aprecian las estrellitas si se ven vale trae bastante cantidad que en algún correo feo irá un trocito de tela también porque yo sé que no la voy a gastar toda entonces para dejarla aquí guardada un año a saber si yo hago cosas el año que viene de navidad pues bueno yo creo que es mejor compartir de todo lo que tenemos que en eso eso es el significado de los correos feos aparte de lo que le quieras ya poner tu comprado o lo que quieras como se llama esto 80 céntimos los limpia pipas en dorados y plateados vale a 80 céntimos cada uno que lo compré porque quiero hacer unas cosas con unas bolas de madera que compré el otro día que ya os lo enseñé y compré uno de cada pero vamos intenté porque el gnomo lleva un alambre por dentro del gorro para poder doblarle y pensaba con el limpia pipas iba a tener bastante y no son demasiado finos vale entonces pues yo me he apañado mejor con alambre para el gorrito del gnomo que lo tengo aquí preparado también para mañana para tenerlo más a mano a ver esto es todo aliexpress calcetines aquí están en chiquititos por eso he dicho que el gnomo iba a ser más chiquititos iba a haber ido a teddy pero no he podido ir a teddy así que estos calcetines en el bazar llevan una estrellita pero esta parte seguro que no la utilizo vale voy a utilizar voy a utilizar la parte de la planta para para el gnomo que es un azul este azulito me gusta a ver que vamos a ver si lo podemos quitar y como he dicho tengo ahí blanco y tengo ahí calcetín gris entonces pues seguro que utilizaré veis va a ser un gnomo pequeñito que no sé si este me lo quedaré yo lo regalaré o que haré calcetines y estos me costaron creo que 90 céntimos o algo así no me acuerdo mirad cinta de navidad mirad que bonita es a 1.15 que estoy mañana después de hacer el gnomo me voy a poner con la corona que la tengo aquí todavía os la enseñé el otro día y ya también tengo que terminar la corona porque según la termine va la puerta y es que tengo que hacer otra ya os pondré fotos en las redes sociales para que veáis como ha quedado la corona ¿veis? a ver hay otra cintita que esta también me gusta mucho ¿veis? es super chula lleva alambre aquí en los lados pero yo la necesito sin alambre es muy fácil de sacar el alambrito esta no lleva alambre y esta es como si fuera tela de saco a ver vamos a abrir es que como no lo quiero esto se lía luego enseguida a ver si la podemos abrir esto la compramos en un bazar que íbamos y la sí, es esta tela de saco mirad que bonita es oh, que bonita es incluso para recordar recortar los arbolitos y ponerlos aparte quedan super bonitas ¿vale? y esta esta sí esa no tiene alambre pero esta sí que tiene es bastante anchota esta sí tiene alambre la utilizaré con el alambre y sin el alambre y esta también es muy muy bonita no creo que tenga mucha cantidad bueno, sí, no tiene poca mirad que bonita es esta también pues estas dos cintas y las que yo tenía guardadas de cuando recogí hice la limpieza bueno, la limpieza de las cosas de mi suegra pues eso mirad, esto que es más feo que picio pero yo voy a recortar al papá nueve este y poco más porque lo demás no creéis que me mola mucho es muy feo solamente lo cogí por los papá nueve y estuve rebuscando porque todos los que había solamente tenía un papá nueve para aprovechar y este por lo menos tiene dos ¿vale? que esto es para otra cosita que quiero hacer pero es muy feo yo esto no lo pongo ni vamos ni en la mesa de mi enemigo ya estemos en navidad donde estemos ¿qué más cogí? ya queda poquito mirad a setenta y cinco céntimos para las tarjetas navideñas este año tengo un subidón de navidad que no me lo puedo ni creer ni yo o sea que aunque no tengo muchas ganas de nada pero bueno vamos a intentar hacer algo otras de navidad y si no pues a los correos feos o sea que tampoco me preocupa mucho si no hago tarjetas pero vamos intentaré hacer alguna porque quiero mandar alguna estas ya son de vintage ¿vale? mirad qué bonitas no sé si apagar esta luz porque a lo mejor con la luz del aro tengo más que de sobra y es que tengo ahora mismo dos luces ajá así da menos reflejo con la luz del aro mirad qué bonitas son estas a setenta y cinco súper baratitas estas son en 3D y estas correo feo y ya sabéis que dentro de poco también tenemos sorteito pues de bazar no queda nada más ¿vale? o sea si os he dicho que iba a ser un vídeo cortito iba a ser súper cortito yo creo que va a ser más largo lo que me enrolla al principio que lo que os voy a enseñar vamos con mi amigo aliexpress que he pedido estas florecitas y mirad qué cosa más bonita son como envejecidas ¿vale? estas son las que hemos pedido siempre ¿vale? estas las tenemos todo el mundo y mirad estas estoy terminando un journal que va de pastas va de encaje para ponerle este tipo de florecitas son súper bonitas son colores variados ¿vale? traen creo que son 50 es un paquetito grande y estas pues son las que tenemos todas o sea yo creo que no hay ni una sola escrapera que no tenga estas flores creo eh que me estoy adelantando yo a los acontecimientos estas que las hemos utilizado las utilizamos muchísimo en todos vamos en todos los vídeos que yo veo cuando utilizan flores casi siempre son estas este estilo y también vienen en verde ahora que os voy a enseñar una en verde más que nada porque son como envejecidas y a mi me gusta mucho este tipo de flor me quedaban poquitas creo que es la tercera cuarta bolsita que pido ya ¿eh? ¿qué más de Ali? esto lo dejo para el último porque esto lo vamos a abrir para enseñarlo a ver troqueles en troqueles me he pedido este a ver es que tengo aquí una cosa a ver si no hace tanto reflejo en troqueles he pedido bolsita afuera porque hace reflejo este vale que embosa también me he pedido este que la verdad que cuando lo he visto porque este me ha venido hoy cuando lo he visto he dicho el dios pensaba que era más grande para tarjetería son dos troqueles ¿vale? para un fondo y ir para hacerlo con esto pero es pequeña no lo siguiente no sé como corta cuando lo corte lo pruebe ya os diré como corta es bonito pero yo pensaba que era un poquito más grande es que los quiero ir dejando en sus bolsitas y este que os voy a decir una cosa últimamente me he pedido unos poquitos de estos que llevan tantas piececitas vale y a mi esto me pone de los nervios esto de montar los muñequitos y colocar tantas piececitas y que se y que se me pierden es un gnomo ¿vale? pero me ponen de los nervios con tantas piececitas tanto colocar tantos colorines a mi esto me pone nervios me gustan más los troqueles más sencillos que de una sola pieza quedan muy bonitos preciosos pero yo no tengo paciencia para esto o sea que tengo cuatro o cinco que los he hecho una vez y por dios a mi me llevan los demonios con estos troqueles otro troquen por aquí mirar estas pegatinas son transparentes pero yo no he visto las voy a colocar aquí para que las veáis no voy a colocar todas porque vienen repetidas ¿vale? para que veáis que pegatinas de mariposas bonitas no vienen dos de cada esta le he puesto creo que no mirar es que quiero poner una de cada para que las veáis toditas porque bonitas no son son el resto la vamos a meter aquí son una maravilla no me acuerdo donde las he pedido porque yo según me van viniendo las cosas voy borrando porque el móvil se peta y ya no sé si son de los grupos de los whatsapp de que pero según llegan las cosas borro todo pongo el comentario que tenga que poner y lo voy borrando que muchas veces cuando me pedís enlaces lo siento mucho pero no os contesto porque no los tengo pero que sí que quiero estas mariposas que pena las tengo que buscar porque quiero volver a repetir mirad esta Sara las ves y te mueres a ti que te encantan tanto las mariposas son preciosas pero preciosas os voy a enseñar porque me pedí cuatro paquetitos que había más yo creo que había otros cuatro modelos más y yo dije tanta mariposa para qué y en qué hora dije tanta mariposa ¿para qué? porque es que encima estaban súper baratitas mirad estas en este estas son en color rosita estas en tono azul que estas las voy a poner mejor aquí para que se vean en el negro a ver quiero poner una de cada solo para que se vean a ver es que no sé si repito pero espero bueno el otro día os acordáis que tuve que repetir el vídeo y tenía también pegatinas para enseñar porque se cayó el aro encima de mi cabeza he tenido un buen chichón pero bueno cuando digo un buen chichón es un buen chichón a ver esta es que es que mirad que preciosidad de mariposas y vienen un montón además es que no sé yo ya no sé si repito si no repito vamos a guardar todas estas que yo creo que ya estoy repitiendo esto también está puesta ahí esa que la quita en la bolsa es que esto es como el confeti que como se caiga en el suelo la haríamos esto es como el confeti que a mí me encanta meter los paquetes en los correos feos en los paquetes que envío muchísimo confeti pero joder de verdad que sé lo que es el confeti en el suelo mirad que mariposas más bonitas ahí que me refleja y eso que he puesto el papel en negro pero es que son de plástico transparente a ver así parece que se ve mejor son súper bonitas que pena no de haber borrado esto porque lo borré directamente según vino lo la miré así por encima le di el ok y borré todo eso ya las hago que estaba buscando yo para porque y además han venido súper rápido yo creo que no han tardado ni 8 días estoy esperando todavía mi reloj que anda que no haya fardallo de reloj voy a aparecer al al del coche fantástico kit te necesito voy a ir hablando por la calle con la mano en vez del teléfono ya con el reloj la mano se alzada ya parece tonta pero todo sea por por hacer un poco el gaso en teoría según dicen son buenas por la tensión y esas cosas que más que nada me lo he cogido por eso a saber si luego valen o no valen esa es otra no me ha costado muy caro y encima es rosita que de verdad cuando nos da por algo dicen hay un refrán que dice mi pueblo que la linda se acaba y el tonto sigue pues eso mismo a ver que esta es distinta esta es igual ay esta que bonita es ay yo sé a quien le van a encantar estas mariposas que yo creo que se las voy a mandar por lo menos como vienen dos de cada así que le voy a mandar una de cada es que son una pasada es que yo no sé mira aquí hay otra distinta esta es más grande es distinta y creo que esta tampoco está puesta estas son en tonos verdes vale esto mirad mirad las mariposas que cosas más bonitas es que son preciosas estas son en tonos verdes eh no sé por qué a ver cambia de luz bueno esta sí que esta sí que las voy a compartir con una personita que sé que le gusta mucho que yo sé que cuando las vea no me preguntéis de dónde ha salido esto porque esto no lo compro así esto es un molde de un de una de las tartas estas de de queso que se hacen con hojaldre y con esas cosas que ya no sé el tiempo que hace que no la utilizaba y digo sí a la basura ocuparme sitio en la cocina para nada y cuando lo tiré a la basura dije uh para el ratón me viene estupendamente y la estoy utilizando de almohadilla de ratón y mira y ahora mismo como es azul pues se pueden poner las cositas pero es de un molde de silicona de una tarta de esas de hojaldre que se hacen de que lleva así como curvitas pues esto lleva aquí una parte brillosa y aquí está esta y esto para el ratón del portátil me viene estupendamente bueno y estas últimas porque ya no estas son últimas no son mariposas son libérulas a ver que las voy a poner así las voy a esparcir para que las veáis es que son una pasada es que son una pasada aquí están todas a ver como las co-pongo yo para que no se caigan mirad que cosas más bonitas mirad es que son una pasada antes me he tenido colocarlas de una en una porque vienen repetidas de dos en dos para que se vean mejor yo creo que se han visto mejor todas aquí al pegote que que como lo he hecho antes vale bueno os voy a dar una os voy a informar de algo vale ahora que me acabo de acordar porque sé que tengo que hacer un vídeo para ellos pero me acabo de acordar scrap original ya tiene su página de facebook vale solamente los tenéis que buscar como scrap original y podéis ver ahí todas las cositas que tiene y además unas novedades que como os estoy diciendo tengo que me han dicho que tengo que hacerles un vídeo y yo sé de que es bueno y si veis la página de facebook también sabéis y también lo ha publicado en su página de instagram en su cuenta de instagram en scrap original también lo he compartido yo pero bueno tengo que hacer un álbum uy un álbum perdón un vídeo para enseñarlos vale pero si queréis verlos queréis ir viendo las cosas que ellos van teniendo y van subiendo ellos scrap original en facebook lo buscáis como scrap original y ya podéis ir viendo todas las cositas y ya podéis hablar con ellos por messenger por el facebook y todo ya directamente porque muchas me preguntáis a mí ay que me dejo un bicho de estos y yo os tengo que mandar a ellos o muchas veces ya os informo yo pero bueno scrap original en la página de facebook ya y por último me he pedido estos papeles de creo que son de 15 por 15 a ver si de 15 por 15 vale super baratitos super pequeñitos está aquí andresín navideños pero como si fueran antigüetes son a una cara no los he visto los voy a ver ahora con vosotros y según mirad son a una cara mirad que cosa más bonita a ver este está al revés uy que caballito más mono veis pues esta es igual no sé si son dos de cada o es ah no no es igual es distinta pero es muy parecida ah no pues es igual a ver esperad no si en teoría es distinta pero vamos que son se dan de la mano porque una tiene notas musicales y la otra no vale son iguales nada más que le han metido unas notas musicales esta mirad esta que bonita es porque me he pedido este papel porque no es tan grueso y para el journal no no viene muy bien esta esta ¿cuántos trae esto? esta trae una de cada esta que es de letritas esta y por última esta bueno ¿por qué he hecho este vídeo cortito? pues porque así no se me van acumulando las cosas voy guardando y más que nada porque tengo que hacer el sorteo también que os comenté que iba a coger un vídeo de los que he ido grabando de los que he ido subiendo últimamente para coger el ganador porque sé que hay muchas personas pues que más que nada por porque ya os comenté que había pues compañeras habían hecho el sorteo de repente le bajaron 50 suscriptores solamente por el sorteo y yo prefiero si lo hacen por eso pues que no se suscriban al canal y seguir así porque yo la verdad es que a mí me encanta hacer este tipo de vídeos no suelo hacer tutoriales ya lo sabéis vosotros suelo enseñar las cositas que voy haciendo pero bueno por las redes sociales me han pedido que haga el de los gnomos haré el de los gnomos enseñaré voy enseñando todo lo que voy haciendo pues poco a poco en los vídeos pero vamos el sorteo ya sé de qué vídeo lo voy a coger de qué comentarios y todo solamente lo voy a hacer a la antigua usanza aunque hay bastantes comentarios papelito escribir el nombre de todas y todos esmeneo en la bolsita y sacar papelito porque ya si me tengo que complicar la vida en hacerlo como lo hacéis vosotras por internet que no sé ni cómo se hace yo me voy a la antigua me buscaré la mano las manos ¿cómo se dice? las manos ¿cómo se dice, cariño? ay, las mariposas que se me salen no te pillas las manos no, la mano está inocente inocente me buscaré la mano inocente ¿y por qué se han salido estas mariposas? ¿ya quién han salido volando? y ya está a ver mariposas no me voléis pero si es que hay un montón si es que se han salido todas pero bueno estas son de aquí eso es que está la bolsita rota date míralo ahora le voy a poner un trocito de cero para que no se me escapen yo creo que aquí va alguna que es del otro paquete a ver los troquelitos este desilusión con lo bonito que es y que desilusión por lo pequeñez bueno y esto es todo espero que os haya gustado este mini vídeo yo creo que ha sido más de chachara este de otra cosa las mariposas es lo mejor que podría pedir yo creo que otra mariposa hay aquí pero bueno ¿por qué se me están escapando? esta tiene que ser de aquí esta es la que está rota por aquí de verdad ahora cuando recoja todo esto tendré cuidado estas son las confritas este es mi nomo espero que os haya gustado mañana os diré el nombre que le voy a poner pues yo creo que le voy a poner tengo a mi gato Kupa tengo a mi gato Killa si le pone mosquillo al gnomo es tu nomo es mi nomo bueno pues entonces le puedo poner el nombre que yo quiera pues te vas a enterar mañana que le voy a poner luego no te quejes pues me despido con mi gnomo las manos mañana grabaré el tutorial del otro gnomo que voy a hacer para que lo veáis y es súper fácil o sea en 15 minutos se tarda más la barba que en hacer el gnomo con eso os digo todo está hecho el gnomo besitos suscribiros a mi canal que ya me queda menos para los mil a partir de los mil pronto se hará un sorteito ya es muy pronto porque ya estoy rozando a los mil vale y el sorteo os hará ya es el vídeo y a la tigua usanza papelito escribir todos los nombres mano inocente y sacar a bola como antiguamente pues eso espero que os haya gustado mi nomito y mañana ya os diré bueno los calcetines silicona adornitos y cositas de esas porque no lleva nada más o sea no lleva más y mañana os vuelvo a ver que el vídeo del gnomo pues se subirá mañana si me da tiempo lo subo y si no pues pasado mañana y el sábado haré la segunda parte del correo feo de escrajume espero que no os perdáis ese ese vídeo porque lo que os tengo que enseñar es una cosa preciosa y ya no me queda nada más que deciros adiós besitos mack 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 mack